Gracias, mi amor. ¿Quién vota por la mesa de votar por darnos los buenos días entre los vecinos? Entonces, ¿quién vota por poner la foto de Frankie aquí en el vestido? ¿Se supone que es de cooperanza? ¿Qué pasa? ¿Algo? Sí, es tu loción. ¿Qué tiene mi loción? Es como dulcesona, como floral. Por eso te siguen los mosquitos. Te dije que eras tú, Luis. ¿Saben qué? Cuando trabajé en un rancho, hacíamos unos experimentos con vacas. Les echábamos una loción especial para que no se les acercaran las moscas. Te voy a traer una, Luis. Y nos vemos el viernes. ¿Cómo ves a Vanessa? Ay, no le hagas caso, mi amor. Claro que no. Espera, espera, espera. No te mueves. ¿Sabes qué? Mejor sí que te la trajan, ¿eh? No, espera. No, ya, ya, ya. No, tranquilo.